No es que no hay temas políticos que tratan en Venezuela, hay muchos temas, porque Venezuela es un mar de situaciones de verdad, pero no quiero hablar de los temas, es decir, no voy a empezar hablando del tema político. Quiero hablar de, es decir, yo reconozco que yo no le presté atención, reconozco, porque uno vive inmerso a veces en realidades y a mi edad, 58 años de edad, pronto a cumplir 59, si el Padre Celestial así lo decide el próximo 12 de mayo. Uno vive en su mundo y a veces no articula mucho en lo no político y me ha llamado poderosamente la atención, he escuchado bastante, la juventud en los Estados Unidos, en Venezuela está confrontando muchos problemas por la ausencia de valores, por la carencia de mensaje. El nuevo reto viral que incita a los docentes a practicar el peligroso juego sexual llamado la penitencia, así se llama. Yo había escuchado la cosa, pero no me imaginaba que fuera así. Empecé a leer un caso, por cierto, de Barquisimeto, del estado Lara, y me he enterado de algunas cosas conversando también con mi hijo, que es un hijo menor, que tiene 18 años, su novia y con otros muchachos que he empezado a interesarme en este tema no político. Fíjense, este juego de la penitencia, porque yo lo que quiero es alertar a los padres, a los representantes, porque a veces, como decía el señor Don Pedro Colina, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Este juego de la penitencia ha quedado desenmascarado ya. Estas jovencitas y así algunas que han contado, porque lo he visto mucho, se ha denunciado mucho este juego en menores de edad, aunque para los padres, mi hijo mayor que tiene 29 años, yo todavía lo veo como un niño. Es normal. Este juego también he consultado con algunos médicos, el doctor Gabriel Gutiérrez en Chile y me ha explicado algunas cosas. También he leído a otro médico llamado Rafael Chirino. La penitencia es un reto que se juega de cinco parejas fundamentalmente. Escuchen esto. Las cinco parejas, es decir, niño y niña, joven y los jóvenes, pues pareja de jóvenes. Iba a decir como maduro, joven y jóvenes. Uno se les pega las cosas malas. Ellos erectan, se ponen erectos a los a los cinco muchachos y se sientan sobre una ruleta, algunos una botella que le dan vuelta. Y el juego consiste en ver cuál eyacula primero y así va perdiendo. El que va eyaculando va perdiendo. Resulta ganador el que aguante más tiempo sin obtener la satisfacción. Perdonen las palabras. Y si están escuchando esto, algunos niños, pues pidan la orientación. No creo, pero bueno, los involucrados. Es asombroso niños de 12, de 13, de 14, de 15 y otros más más grandes. Pero lo más peligroso es que hacen este tipo de relaciones sin protección alguna, sin preservativo, porque la adrenalina de que termine primero es lo que te provoca hacer jugar, según cuentan algunos de los muchachos implicados en este en este juego. ¿Qué pasa cuando se tienen ese tipo de relaciones de esa manera? Vienen enfermedades como la candidiasis, las infecciones vaginales, el hombro por los hongos y además de eso, los embarazos no deseados. Esto es real, señores, padres y representantes. Esto es real. Está pasando en todos los liceos. Está pasando a nivel mundial. Fundamentalmente, a lo mejor nosotros lo vemos más en nuestros países porque vivimos allí, pero está pasando en muchos países. Dice, conozco el caso que contó un médico donde un chamo embarazó a cinco niñas y no solamente eso, sino que también les ocasionó una enfermedad. Entonces, ¿qué quiero yo significar con esto? Es importante y esto va con los padres, conversar, hablar, no regañar, escuchar, hacerse amigo. A veces es difícil. Díganmelo a mí que a veces es difícil y sobre todo yo he notado. No voy a decir que es una regla sine qua non, o sea, al 100 por ciento. El niño, el joven que va a la iglesia, que tiene principios religiosos, que ve modelaje de moral, de buenas costumbres, cae menos en ese tipo de juegos. Estoy hablando de un juego. Hay otros. Hay otras malas costumbres, el bullying, el acoso, pues el consumo de drogas, todas esas cosas. Pero yo me he percatado y lo digo como consejo. Mientras más involucrado esté el muchacho dentro de un ambiente moral, de modelaje, de religión, de temor de Dios, aunque parezca balurdo esto o anticuado, cae menos en ese tipo de situación. Hay que escuchar a los jóvenes. Hay que involucrarse en los temas de ellos. Hay que conectarse con ellos y hay que establecer reglas. Yo, por ejemplo, a mis hijos, mientras yo los mantuve, ya ni al de 18 lo mantengo porque trabaja. Yo les decía no, no, no. A mí me das la clave de tu celular, la clave de la computadora. Para mí, que soy tu papá, no puede haber misterios ni no acceder a ninguna información tuya. Hay que revisar el Facebook, el Twitter, porque el mundo está lleno de peligros y cada vez son más peligros. La tecnología está llena de peligros, sobre todo con esto de las redes. Hay otro tipo de cosas que también van creando violencia, como es el tipo de los juegos violentes. Estaba obligado como padres a hablar de ese tema y no empezar hoy hablando de un tema político, sino de un tema de índole, vamos a decir así, no político, de índole. Gracias.